¿A dónde vas? Con toda esa magia criminal ¿Te importa si me fijo en eso? Días de atrás Volabas con tu bici sideral Mojando y exigando al viento Y más Y más Y más No pude entender lo que me has dicho Tus ojos han desviado al verso Si alguien más Que pudiera verte envuelta en tu rocío Sin dudas pagaría por esto Y más Y más Y más Solo falta que lo absurdo Lo dejes parar Y más Y más Lo dejes para alguien más Y más Y más Pudiera verte envuelta en tu rocío Sin dudas pagarían por esto Solo falta que lo absurdo Lo dejes para alguien más Y esa es mi flor para vos Y esa es mi flor para vos Y esa es mi flor para vos